Yo le quería preguntar, ¿esta dirigencia que se opone a la firma del acta, entonces no busca la mejora de la calidad educativa y la meritocracia? Definitivamente, porque yo escucho que dicen, bueno, evalúenme, y si no pasamos nos quedamos donde estamos. Pero, ¿y quién está pensando en los estudiantes? Lo que nosotros queremos es evaluar, y si no pasas, mejorar tus condiciones como profesor. Por eso hay un programa de capacitación, justamente para eso es la evaluación, para saber cuáles son tus oportunidades de mejora y llevarte a un programa de capacitación. Entonces las evaluaciones van a continuar, ministra. Eso es, tenemos una carrera meritocrática, tenemos una búsqueda de la mejora de la calidad educativa, y tenemos que tratar de que nuestros estudiantes tengan una mejor educación. Hemos avanzado en todas las mejoras que se nos ha pedido para nuestros docentes, y ellos deben de reconocer esto. Hemos avanzado en la mejora de sus remuneraciones, en sus condiciones. Muchos nos dijeron, yo soy un profesor que tiene 50 años y es muy cansado de atender a 30, 40 niños. Podría haber la posibilidad de un retiro adelantado. Y los hemos escuchado, hemos escuchado a todos los profesores. Entonces, ¿qué pasa con esos dirigentes que no quieren entonces reconocer estos avances, ese cumplimiento de las necesidades de los profesores? Y lo que quieren es un reconocimiento personal, ya un protagonismo, de que si yo no aparezco en la firma, entonces no vale. Eso no es. Hay que pensar que son 360 mil profesores, y nosotros trabajamos por 360 mil profesores, no por un profesor que pelea porque quiere aparecer en una firma, en un acta. Y hemos otorgado estos 14 puntos, que son el incremento en la remuneración del piso salarial a los 2.000 soles, el adelanto a noviembre, que es algo que no pedían, pero nosotros lo hemos otorgado, el adelanto a noviembre del 2017, el otorgamiento de los beneficios de nuestros profesores contratados. A septiembre de este año, a partir de septiembre, nuestros docentes contratados van a recibir el adelanto, además el retiro anticipado opcional de nuestros docentes a partir de los 55 años, el pago de la deuda social, estamos transfiriendo 200 millones solamente para pago de deuda social en educación, priorizando además el pago para los maestros, después homologación en encargaturas para directores, subdirectores, no importando de qué tipo de ley vengan ellos.